Bueno, seguimos en nuestra cobertura de este mundial del automóvil en París. Yo le digo París Auto Show, más fácil. Bueno, Cadillac quiere conquistar Europa. Y tiene un stand acá, en el Auto Show, con sus modelos eléctricos. Este es el Lyric. Este lo conocimos en Expomobile. Cadillac Costa Rica lo tuvo por allá. Y si hablamos de Cadillac, hablamos de lujo, confort, gama altísima, segmento premium. Pero vamos a centrar nuestras miradas en este, en el Optic. Que es de hecho un modelo que ellos están presentando aquí en Europa. Es el tercer modelo eléctrico de la marca. Después del Lyric, que les acabo de mostrar, y también la misma Scalade. Que hace poco se presentó también en su versión eléctrica. El auto es precioso. Precioso. Vean las luces adelante. Muy Cadillac. La parrilla completamente cerrada. Ahí vemos el logo. Cadillac ha dicho que para el año 2030 quiere que la mayoría de estos vehículos tengan ya cierta electrificación total o cierto grado de electrificación. Sin duda alguna, pues este Optic se ve más deportivo que el Lyric, por ejemplo. La plataforma del vehículo es la Ultium de General Motors. Y en el caso de este Optic, su batería es de 89 kilovatios. Y eso le da una autonomía de 300 millas, que son más o menos casi 500 kilómetros. La potencia de su motor es de 288 caballos. Con 333 libras, pie de torque. O sea, este carro empuja. Más si es torque eléctrico, ¿verdad? Y con su arquitectura de carga rápida, pues la marca dice que, por ejemplo, en 10 minutos se consigue recargar el vehículo. Se consigue unos 150 kilómetros más de autonomía. Obviamente, como siempre lo digo, pues, en esto los autos los gustos son muy subjetivos, pero en el caso particular mío, el carro me encanta. Está muy bonito. Voy a aprovechar que hay poca gente para mostrárselos por dentro. Y bueno, esto sí es muy Cadillac. Por ejemplo, la pantalla, la misma pantalla que tiene el XT4 o el Scalade. Pantalla curva, toda en 9K, alta superdefinición. Volante completamente redondo. Vean que la consola central es flotante. Portabasso grande, perillita ahí. Los acabados de los asientos, de primera, ¿verdad? De categoría, no podría ser diferente. Esto aquí en color azul. Los acabados de las puertas. Los materiales, todo de primera. De mucho lujo. La parte de atrás. ¡Wow! Y voy a aprovecharme para presentarme en el asiento de atrás para que vean aquí más o menos un poquito mejor la cabina. El retrovisor, que es una cámara. Lo dije en el review del XT4 de Cadillac de Scalade. Esto es seguridad completa porque lo que uno ve ahí es... En condiciones de noche, con lluvia, me ha tocado verlo en Costa Rica y esa camarita es punto altísimo en seguridad. Ahí está el óptica. ¿Y quieren que les cuente algo? Este carro lo vamos a ver en Costa Rica. Va a llegar a Costa Rica. Ahorita no tengo exactamente definido qué fecha. Me lo habían dicho. La gente de Cali era Costa Rica, pero... Se me fue. Pero lo vamos a ver en Costa Rica. Entonces, este es el Cadillac Optic. Aquí en el stand o el showroom de la marca en este salón de París. Aquí tengo otro Lyric en color blanco. Este, acuérdense que lo vimos en Spomobile. Y... Para terminar, este recorrido por el stand de Cadillac, acá en este... Mundial del automóvil en París. Vemos esta versión del Optic. Dice Arctic. Y es una versión... Una versión off-road. Vean las llantas. Chiva, ¿eh? Tiene aquí unos racks diferenciados con... Unos esquís, más o menos. Una posición del suelo un poquito más elevada. Pero bueno, es nuestro recorrido aquí en el... En el stand de Cadillac. Marca que también está incursionando con sus autos eléctricos. En serio, qué carro más bien hecho. Qué carro más lindo. Cadillac es una marca referencia a nivel mundial, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Y esta también era parte de las misiones mías de venir a conocer el Optic. A mostrárselos aquí en nuestro programa porque... Tarde que temprano lo vamos a ver en Costa Rica. Ya por ahí la gente de la marca nos lo contó. Bueno, seguimos con nuestro programa acá desde el Auto Show de París. Y cerramos este bloque con el Cadillac Optic. El tercer eléctrico de Cadillac.